¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los que estáis apoyando el canal, los vídeos y demás porque es espectacular todo lo que estáis haciendo, los likes que estáis dando, como estáis apoyando la serie de Dragon Ball Legends también, ese juego de dispositivos móviles que es también espectacular. Así que bienvenidos al canal, bienvenidos, bueno, continúa la historia, os he subido ya toda la historia del DLC 14, pronto haré un vídeo de opinión de este fantástico DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 porque es espectacular, todavía quedan muchas cosas, misiones secundarias, un montón de cosas quedan. Pero hoy vamos a probar la historia alternativa. ¿Qué es la historia alternativa de este DLC 14? Pues bueno, en una misión, exactamente la de Baby, ¿vale? La de Baby Vegetta, podemos seleccionar entre hacer la misión con Goku o con Vegetta. Yo en el último vídeo seleccioné Vegetta, vimos unas curiosas cinemáticas que son espectaculares, pero ahora tenemos que ver la parte de Goku para ver cómo es, a ver si está ese final alternativo que yo suelo comentar, ¿no? Si tenéis el DLC 14, lo que tenéis que hacer es entrar en el nido del tiempo, ¿vale? Esto lo voy a hacer con vosotros, o sea, es decir, yo esto no lo estoy viendo ni demás, aprovecho para decir muchas gracias a todos los que me estáis siguiendo en Instagram, también está muy bien decirlo. Podéis seguirme y darle like a la última foto, estamos volviendo a tener 10.000 seguidores en Instagram y el canal secundario, ¿eh? Para gameplays que no son de Dragon Ball. Bien, el robot del DLC 14 es este, es Brashi, ¿vale? Vamos a ir con la Patrulla del Tiempo y en este caso vamos a ir a la misión BB Villano y Vengativo. Lo voy a hacer con vosotros, o sea, con ustedes lo voy a hacer. Vamos a ver las cinemáticas, lo vamos a ver todo y vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos en este, en esta especie de final alternativo, ¿no? Donde creo que puede haber una escena diferente. Tenemos aquí a Vichira. ¡Vichira! Lo tenéis ahí, DGT. Espectacular, ¿eh? Como ya digo, haré un vídeo para enseñaros este DLC 14, ¿vale? No tengo los focos ni activados en este vídeo porque es por la tarde. Haré un vídeo del DLC 14 dando mi opinión y sabiendo, bueno, si os puedo recomendar el DLC o no, ¿no? Como DLC de juego de Dragon Ball, que es, como ya os digo, espectacular. O sea, es increíble. Vale, vamos allá. Esto lo habíamos visto en el episodio anterior, que por cierto, os ha gustado bastante, por lo que he visto, ¿eh? En los vídeos os ha gustado bastante. A mí también, ¿eh? A mí también. Con lo cual, vamos a ese combate fantástico, ¿no? Donde vamos a intentar eliminar a Bane. Lo que vamos a hacer, bueno, primero nos tienen tarjeteados a los dos. Con lo cual, bueno, hemos empezado un poquito de aquella manera, ¿eh? De aquella manera. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, 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 bueno. A alguien le doy seguro. Vamos a meditar un poquito. Aunque el que me está atacando es Dabra, creo, ¿eh? y no chico no la he visto yo la voy a ver ahora mismo con ustedes todos juntos en este canal se han de todos juntos y por cierto una oportunidad de los vídeos del vamos a recargar un poquito aquí vamos a darle recordad que no tenemos el super saiyan vamos a ver si a baby también pues tampoco vamos a transformar en mono no zaru ahí está vale pues desbloqueado el primer nivel digásemos ahora lo que hay que hacer es no comerme nada de esto manteniendo el círculo podéis hacer ráfagas de bolas consecutivas que también vais a conseguir ciertas cositas es decir está bastante bien ahora es cuando tenéis que darle con el rugido gigantesco ahora es cuando tenéis que darle con el rugido gigantesco y no hacer lo que he hecho yo a ver si le puedo quitar esa vida no se lo he podido quitar ahora sí que me voy a transformar ahora sí gente que me voy a transformar en el super saiyan temido por todos los dioses ahora sí mondori chindana mondori chindana y si le doy una de gracias vale me ha fastidiado ahí eh no pasa nada no pasa nada vamos a intentar romperle con el triángulo le quito más eh casi me voy fuera vale ráfaga consecutiva vale le quita un poquito manteniendo el círculo vale para romperle la resistencia mantenéis el círculo va un poquito a su manera pero bueno por lo menos ahí lo tenéis quitadito perfecto yo creo que ya yo creo que ya me piro fuera perfecto ahí he echado el puño sofocante que no se porque se lo he hecho podemos recargar aquí así eh fuera vale no me ha dado continuamos con el super saiyan god porque no nos ha quitado la vida que nos tendría que quitar ahora ha pillado a goku ahora ha pillado a goku hay diálogo vale aquí está el final alternativo el cambio alternativo más que final alternativo es la historia alternativa del DLC 14 la historia alternativa que puede estar bastante bien esta historia alternativa del DLC 14 de Dragon Ball Shinoverse tenemos aquí a Vegeta GT aquí en el hijo veamos aquí tenemos la opción tenemos Vegeta o Son Goku seleccionamos Vegeta la otra vez no sé si os acordáis ahora vamos a seleccionar Son Goku y vamos a ir a darle un cristal a Son Goku también vamos a ver estas escenas porque yo estas escenas no las he visto está Goku ahí un poquito no sé está un poquito cabreado eh Goku me voy para otro lado está un poquito Goku de mírame y no me toques está un poquito mírame y no me toques ojo cuidado eh vamos a recargar todo nuestro ki perfecto vamos a ir arriba con el ki arriba 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 siempre arriba siempre arriba juntos podremos romper un iceberg denle al botón de like para destrozar mono babe Yo con rugido gigantesco soy Dios. Con rugido gigantesco, gente, soy Dios. Soy una especie de extraterrestre. Va a venir a por nosotros. Nos da igual, Kakaroto. Venga, fuera. Quitarle el escudo, que se me va la... No puedo darle. Vale, me va a ir. Lo tengo que utilizar. Lo tengo que utilizar. Estamos ahí ya. Me voy a dar un ponte de gracia. Fuera, 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 fuera. Ya me ha pillado. Pero se me rompe la resistencia. Vale, ya estamos. Le estamos dando de lo lindo. Tenemos ahí escena. Se toca el pecho. Esto es el fin, son Goku. Despídete de tu mundo. Este es el final alternativo. Ojo, cuidado. Porque tenemos ahí, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos ahí a Goku Super Saiyan 4. No tienes lo que hace falta para derrotarme. Miradlo. Haz Goku Super Saiyan Pura. Increíble como se ve. Con la banda sonora de Dragon Ball GT. ¡GT! ¡Hala, el puño de dragón! Espectacular. Espectacular el puño de dragón. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¡Song Gekka! ¡Song Gekka! Pero bueno, Song Gekka. Increíble. No había visto esta escena. O sea, es espectacular. O sea, os tiene que gustar esta escena. Porque es tremendamente increíble. Lo que acabamos de ver ahora mismo. Con escenas CGI. A un nivel bárbaro. A mí me ha gustado muchísimo. Bien dicho. Ha sido un combate increíble. Gracias a ti. Ahora tengo montones y montones de datos. De diversión. Bueno. Fuzi haciendo de las suyas. Veremos a ver si hay un DLC. Número 15 por ahí. Aunque ya me he comentado. Mi tío sigue por ahí. Bueno, el tío ya lo vimos. Y demás. Tú y yo seguimos formando un buen equipo. Por más diversión. Bueno. Escena. Bueno. Historia alternativa. Quiero que me digáis si os ha gustado más. La Vegeta. O el de Goku. A mí el de Goku. Me ha gustado bastante. A mí el de Goku. Es que Goku es mi debilidad. Y el Super Saiyan 4. En aquel entonces. A mí me gustaba mucho. Antes de cerrar el vídeo. Antes de despedirme. Me gustaría deciros que apoyéis. Todo el contenido de Dragon Ball. No solo Dragon Ball Xenoverse 2. Sino Dragon Ball Legends. Que es ese juego. De dispositivos tablet. Y móviles. Que estamos jugando. Completamente gratuito. Te va a enganchar. Además es gratis. Y podemos jugar con gráficos parecidos a los del Xenoverse 2. Está en castellano. Así que podemos jugarlo. Todo el mundo. Tiene que coger ahora mismo. Y seguirme en Twitter y en Instagram. Tenéis mi Instagram. En la descripción. Donde podéis disfrutar. De grandes historias y grandes publicaciones. Y además ahora que tenemos la cara bien. Que estamos de salud bien. Yo creo que debéis de ir ahí. A darle un fuerte like. Y a recuperar la cuenta. Nosotros nos vemos en el canal secundario. Con más gameplays. En el canal principal. Con más Dragon Ball. Con más Dragon Ball Legends. Con más Xenoverse 2. Con más Kakarot. Con más todos los Saiyans unidos. Jamás serán vencidos. Continuamos con el DLC 14. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.